El problema más grande en Venezuela actualmente es la migración, así lo afirmó Juan Carlos Centeno Maldonado, especialista en comunicación y políticas públicas. Durante la conferencia Migración Venezolana, impartida ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el especialista señaló que en los últimos años este fenómeno se ha intensificado. Superan los 3 millones, supera más el 10% de la población entre el 10 y el 12% de la población en este momento está fuera de Venezuela. Centeno Maldonado comenta que la gente está huyendo del país para sobrevivir, pues no hay oportunidades de empleo ni desarrollo, aunado a las pocas garantías individuales que tienen. Más o menos el ingreso promedio del salario básico de un venezolano son 10 dólares, o sea 200 pesos mensuales, y necesitas para comer por lo menos 400 dólares al mes. Entonces ganas 10 dólares y necesitas 400, no hay medicina, no hay salud, no hay seguridad, no hay procesos de nutrición, la educación está en declive. Agregó que debido a esto, el país vive una crisis de institucionalidad y un estado de derecho nulo. Tan solo este año se sabe que son 13.500 los venezolanos que han pedido asilo a Estados Unidos. Otros de los países dentro del continente a los que más suelen irse son Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y México, donde ya hay casi 100.000 habitantes. Los que tienen origen de familias europeas, abuelos o padres, Italia, España y Portugal, una gran migración. Luego tenemos una población grande de sirios y libaneses que van a sus países, van y vienen, pero no se van de Venezuela. El especialista platica que el país vivió buenas épocas derivadas de la producción petrolera. Actualmente se calcula que la población en Venezuela es de 27 millones de personas y para combatir la migración, el gobierno ha lanzado el plan Vuelve a la Patria que pretende repatriar a más de 10.000 venezolanos. Con imágenes de Aarón Armenta para Informativo Nuevo León, Cintia Elizondo.